Ahorcaron a dos personas solo porque sospecharon que como brujos le habían robado el alma a otra persona, a Guadalupe Cantel López de 50 años que falleció un día antes. El domingo en San Marcos Avilés del municipio de Chilón por la madrugada los detuvieron y los colgaron de un árbol. Así perdieron la vida Juan Ruiz López de 60 años y Abraham Cantel López de 30 años. Fue un linchamiento más por ignorancia, por la falta de educación y basados en usos y costumbres como en el oscurantismo. Decenas de personas, de habitantes irrumpieron en la casa de las víctimas para detenerlos. Los golpearon y los llevaron al centro del poblado donde los encararon para que confesaran que ellos habían echado brujería a Guadalupe y luego los aburcaron. Soy Daniel Flores Meneces y esta fue Unicron.